Diputada Presidenta, quiero hacerle una solicitud a la mesa directiva. Yo no tenía pensado intervenir en esta comparecencia. Es muy indignante, muy indignante el nivel... Pero a ver, diputado, ¿usted quiere tomar la palabra? No, lo que quiero es pedirle algo, diputada Presidenta, que si sigue en ese tono de cinismo y de burla esta soberanía a la secretaria, sea cancelada la comparecencia porque es intolerable estarle escuchando ese nivel de desvergüenza. El nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto no solo pensó en una obra de infraestructura, no solo pensó que esa obra sería la entrada al país de muchos turistas. Este programa de ordenamiento territorial de la zona oriente... ...comercial al negocio. No, ese no es tema. Esa no es su área. No venga a ser convencida. 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 No venga a ser conven Con respeto, llamo a las diputadas y diputados a ubicarse en su curul y permitir el desahogo de la comparecencia. Con respeto, le pido al diputado Gerardo Fernández Noroña, ocupe su lugar y a todos ocupar su lugar para seguir con la comparecencia. Él ya está dando respuesta a una pregunta. Sí, pero no es el tema, a eso no compareció. Por favor, guarda con postura para poder continuar. Quedan nada más 45 días, pero hay mucho que hacer. No pienso renunciar. Tengo mucho trabajo todavía. Yo no voy a tener fuero. Yo no voy a tener fuero. Yo voy a ser una ciudadana común y corriente que la hará frente a cualquier autoridad, porque tengo las manos limpias y tengo la conciencia tranquila. Una sola verdad le escuché a la señora Robles durante su comparecencia cuando a Javier Hidalgo le dijo que no ha cambiado nunca. Habló con verdad. En marzo de 2004 fue juzgada por el Comité Ejecutivo Nacional del PRD por actos de corrupción y por complotar en contra del compañero Andrés Manuel López Obrador. Fue expulsada del partido y todo el tiempo alegó inocencia como lo ha hecho aquí durante toda la comparecencia. Pero ahí está el libro de Carlos Ahumada, Derecho y Réplica, del que fue su amante y que la pinta de cuerpo completo. Ahí queda de manera muy clara, queda de manera... Le pido que... Compañero, compañero diputado Fernando Noronha... Paren mi tiempo porque están interrumpiendo. Permítame un momentito. Sí. Estoy segura que con su conocimiento y experiencia sabe que no debe incurrir en cuestiones de carácter estrictamente personal. ¿Cómo es el caso? Vaya usted a sus argumentos políticos que siempre son muy interesantes. Muy bien. Es un argumento político. Hizo una... Bueno, dejen de interrumpir. Hizo una relación personal y política para corromperse y enriquecerse al cobijo del poder. Está documentado y ahí está el libro de Carlos Ahumada. Estoy dando un argumento político. Compañero diputado. A ver, compañera Lucero Saldaña, ¿con qué objeto? No, no me puede interrumpir. Estoy en el uso de la palabra. Sí, no le voy a negar la... No es interrupción. Es una pausa, dado que una compañera está solicitando el uso de la palabra. Ya tuve mucha la... Ya está. A ver, entonces, compañero, descuéntenle, por favor, los segundos de mi interrupción y concluya con el minuto de que usted dispone. Por favor, si fuera tan amable. Debutada Presidenta, pedimos insistentemente que se leyera un documento que presentamos y no lo hicieron, solicitando que procedan penalmente contra Rosario Robles. Yo cierro. Hoy estoy magnánimo. No pido cárcel para ella. Que la pongan a vivir en un clóset rosa como el que ha condenado a los más pobres del pueblo de México. Ha sido insultante su comparecencia y acabará en la cárcel. No por chiva expiatoria, no porque haya cacería de políticos, sino porque es una representación, junto con Enrique Peña Nieto, de la corrupción rampante en este país. Gracias, diputado. Y rechazamos las expresiones misóginas hechas en este tiempo de expresiones más allá de la comparecencia. Por eso le pedimos a la mesa directiva que se borre del diario de debates esas expresiones misóginas en contra de la secretaria. Y segundo, que se haga una disculpa pública por parte del diputado que las expresó. Compañero diputado Fernández Noroña, se invita cordialmente a retirar las consideradas expresiones misóginas que virtuó durante su participación del diario de los debates. Tiene uso de la palabra el diputado Fernández Noroña. Mire, diputada, yo no me sentía aludido, así es que su interpretación me sorprende, porque no hice ni una sola expresión misógina. He hablado de un acto político, de una relación personal que la señora Robles desarrolló. No, 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 déjeme terminar ahora, porque me aludió. Permítame nada más. No, 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 déjeme acabar ahora, porque me aludió. Déjeme acabar. Ya estoy harto de sus interrupciones. Respete, respete, sí, respete al orador, diputada presidenta, porque no me deja elaborar. Gracias, señor diputado Fernández Noroña, usted ya me hizo la aclaración que considero pertinente de que usted no fue aludido directamente en la intervención de la diputada Lucero Saldáñez Pérez. Sí, pero termino mi intervención, diputada presidenta. Ya que usted sí me aludió personalmente, le pido respete mi tiempo de la alusión personal que usted hizo. A ver, compañero diputado, si lo que estamos tratando de ver no cabe en usted, no se siente aludido, situación que yo irrespetuosamente le digo, consideré en un juicio subjetivo de carácter personal, en ese sentido, retiro la alusión hacia su persona y entiendo que su participación desea que se conserve en sus términos en el diario de los debates. No solo eso, no solo eso, diputada presidenta, porque el artículo 120 me da por la alusión personal que usted me hizo de derecho a responderla. Le pido respete el reglamento y me deje terminar a la alusión personal que usted me hizo. Se lo agradezco, diputado, pero por favor que la alusión personal sea de mi persona hacia usted. Sí, claro. Adelante. Termino entonces. Aprovecho para responderle a Acción Nacional, que de manera reiterada ha estado diciendo que el presidente electo le va a dar impunidad a la señora Robles. No va a haber impunidad para nadie. La señora Robles, el señor Enrique Peña Nieto, los Oya Talman y todos los que han incurrido en actos de corrupción tendrán que responder ante la justicia por sus actos en contra de los intereses del pueblo. Muchas gracias, diputada presidenta. Adelante. A los comentarios que son violencia de género, ¿qué más podemos esperar de un patán como este señor? El grupo parlamentario del PRI respalda a la señora secretaria por su trayectoria profesional y su compromiso con México. Muy preciso, diputada presidenta, con fundamento en el artículo 120. Hace rato usted me dio una alusión que yo no solicité, pero luego usted me aludió y participé. El artículo 120 dice muy claro que cuando hay una alusión implícita o explícita, uno tiene derecho a hacer uso de la palabra inmediatamente después. Yo no me voy a dar por ofendido por la ofensa que me emitió una compañera aquí en el Pleno. Solo digo, amante, diccionario de la Real Academia Española, que ama, dicho de una cosa que manifiesta amor o se refiere a él, amado o querido, amantísimo lector, cada una de las dos personas que se aman y finalmente, dejen de interrumpirme, las estoy ilustrando. Persona que mantiene con una, con otra, una relación amorosa fuera del matrimonio. Todos son significados bellísimos. Yo me reivindico como amante de mi pareja, de la vida, del pueblo y no veo ninguna ofensa en ello. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias por habernos ilustrado y por habernos señalado los significados de la Real Academia Española para el concepto.